En un desayuno con el subdirector administrativo de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, el licenciado Antonio Gómez Anel, con periodistas del distrito de Coatepec y de Jalapa, está hablando acerca en este momento de los problemas que se han suscitado de inundaciones en la ciudad de Jalapa. Por ejemplo, aquí en Pachubiaco, ahorita estuve checando ahí, acabamos de llegar hoy a una brigada médica de la caravana de salud, porque de las personas que se nos afectaron, hay gente que tiene ya algunos brotes de gripa, niños, abuelos, no por lo mismo, ¿no? Con él se encuentra también el delegado de tránsito de Coatepec, el licenciado Antonio García Estudillo, quien ha venido a acompañar a este desayuno y también a hablar acerca de los problemas que se suscitaron en las inundaciones en esta región de Coatepec y de varios municipios aledaños. Gracias.